¡Gracias por ver el video! Los demás no existen para maldita la cosa. Cuando ves a Gallos Blancos de Querétaro, cuando ves a Pumas, cuando ves a Necaxa y vaya que faltan o ya están jugando el día de hoy algunos que también van a estar en ese selecto grupo de la mediocridad y de la pobreza futbolística, realmente es un torneo para América, para Tigres, para Cruz Azul, para León y párenle de contar, por ahí Monterrey podría ser, pero realmente es una exhibición penosa, penosa en muchos sentidos. Así que vamos a ver si mejoran, si no mejoran, si realmente les alcanza para tener la cuenta corriente de 150 millones de pesos al Atlas, a Gallos Blancos, a algunos equipos que van a estar ahí, ¿eh? Que van a estar ahí. No vendrá un drama en el fútbol mexicano dentro de un año de equipos que no van a poder pagar esa maldita multa que se han puesto ellos, 150, 75 y 50 millones respectivamente en la tala de cocientes. Ya iniciaron los partidos de 6 puntos, ya iniciaron los partidos de 6 puntos. Ayer el equipo de Querétaro perdió 6 puntos en la tala de cocientes. En fin, eso es lo que nos deja un campeonato que huele a coronavirus. Iniciamos reacción en cadena, señores. ¿Cómo están? ¿Qué pasó, Enrique? Te veo con una escalera ahí atrás, ¿o qué tienes? Ah, no, no es una escalera. Era mi oficina de este lado. Sí, exacto. Es que son como, no sé hacerle, no sé hacerle, yo no sé dar el clima. Me gusta tu oficina de la Narvarte. Hola Luis, hola Gerardo, amigos de Reacción en Cadena. Yo comparto contigo en la editorial en dos sentidos. El primero de ellos es que sí dio, porque no es que hay 140 días de parón, es la materia prima con la que se encaran los partidos. O sea, Querétaro, te lo platicaba ayer, Gerardo, hay un tuit de Paco Vela, al que le mandamos fuerte ahora el saludo, en donde no supera ni siquiera los 150 partidos en primera división de todos los que están en el plantel de Querétaro. Enrique, este equipo que ya jugó, Gallos, no clasificaron con Atlante a la liguilla de segunda división. Sí, y luego, hay que tomar, ahora, el de San Luis Juárez estuvo muy movidito. Ese de San Luis Juárez me gustó, creo que es de los partidos que más ritmo le hemos visto. Lo que es una realidad, lo que es una realidad es que, sin duda alguna, el equipo de Cruz Azul va a ser el campeón de este torneo. Y eso ya lo platicaremos también con calma. Adelante, Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches. Igualmente, Gerardo, Enrique, qué gusto saludarles. Yo quiero abordar el tema que dice Gerardo de la famosa tabla de cocientes. Y es, a esta hora, extrañamente, en la página de la Liga MX no existe tabla de cocientes. No está hecha pública. Qué raro, qué raro. Revisen ustedes y en estadísticas está tabla general, tabla general de la temporada, tabla de goleo individual, tabla ofensiva y defensiva, tabla, ahí la estamos viendo ya que nuestro productor amablemente nos está poniendo lo que es la página de la Liga MX, tabla de minutos jugados, tabla de fair play, tabla de tarjetas de jugadores, tabla de tarjetas de cuerpo técnico, tabla de tarjetas de jugador y club y tabla de directores técnicos. ¿Por qué no está la tabla de cocientes? Pues a lo mejor se les olvidó la calculadora, a lo mejor le están, no sé, esperando que termine la primera jornada. No, 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 Gerardo, pero es que, o sea, habitualmente yo soy un enfermo de entrar a la página de la Liga MX, yo soy un enfermo de estar revisando y hasta hace meses, cuando todo era normal, llamémoslo así, siempre ponían al arranque del campeonato, te ponían la tabla de cocientes temporada 20-21, tabla de cocientes temporada 21-22, o sea, ya jugaban con la tabla de cocientes del torneo en marcha y de la siguiente temporada. Yo, por supuesto, que no quiero pensar mal, pero sí me llama la atención de que no se haga público. Mira, no se ve, pero yo sí, yo hago la mía, pero es que no tengo, yo no, si yo dependo de la federación o de la liga, estoy jodido, ¿no? O sea, yo hago la mía. No, no, pero tiene un buen ángulo, tiene una buena respuesta. O sea, lo que estás diciendo es que están desapareciendo la multa. Que no saben cómo, que no saben cómo hacer la ecuación con los seis puntos. Exacto. Que ni ellos saben hacer su suma matemática con los seis puntos todavía. Esa es la realidad. A ver, tú cómo ha funcionado. Pero vamos a una pausa, Luis, y regresamos. Exacto, a ver, ahí te lo explicas, ahí te lo explicas. Es que tenemos que ir a una maldita pausa. Tenemos, o sea, cientos de miles de anunciantes en este programa. Por cierto, un abrazo a todos ellos desde aquí, desde el rincón de la Narvártida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El nivel, lo decía al inicio, la verdad, muy pobre. Cuando ves partidos como el de el primer tiempo de Chivas León, el partido de ayer de Pumas fue verdaderamente desagradable. Cuando ves el segundo tiempo, cuando Tigres ya define que sabe que el Necaxa no le va a hacer ningún daño. Están echando una hueva y misericordia. Cuando Cruz Azul se le complica el partido hasta que le tienen contra 10, pues empieza como que abrir un poquito a Santos, pero... No, no, esa lectura sí yo no le doy, pero bueno. Todo bien, menos de Cruz Azul. Bueno, a mí es una lectura que yo le doy a la Cruz Azul. O sea, tampoco es el Madrid ni es la Juventus de Turín, porque así lo están exagerando los cruzasulinos. Entonces, ¿no? Esa falta de cemento que tienen los chemos, pues les hace falta, ¿no? Les hace falta algo para hablar. Aunque te pese, Gerardo, el Cruz Azul es la Juve de México en esta temporada y el Real Madrid de México. O sea, aunque te pese, porque es el equipo que no pierde, es el equipo que no se desgarrila, es el equipo chueca derecha como el Penal Madrid, saca los partidos, chueco derecho como Cristiano Ronaldo, pero en el momento importante aprieta y el Cruz Azul es campeón de la Copa Política. ¿En verdad? ¿En verdad? Oye, veas. Y el Cruz Azul empieza con el pie derecho. No te muevas, tío, Gerardo. ¿En verdad? ¿En verdad, veas? No, estás comparando al Cruz Azul con el Madrid y con la Juventus. Estoy haciendo la analogía. Lo que pasa es cuando Gerardo desmitifica rápidamente. Ay, se sienten estos güeyes en la Juve. Ay, mira, se sienten en el Real Madrid. No, yo no dije eso. No, o sea, por Dios. Es que no sabes ni escuchar. No le están vendiendo así. No le están vendiendo así. Gente como tú que dice tanta barbaridad en los programas de televisión y de la radio. Ya dicen tantas barbaridades. Ponen al Cruz Azul. Nunca dije que el Cruz Azul se sintiera. Dije, el entorno ha hecho que se sientan la Juventus. Estamos viendo al Madrid. Y no es cierto. De nueva cuenta. ¿No es cierto? De nueva cuenta. De lo más rescatable. Porque el análisis de la jornada uno, como empezaste tu editorial, y hay que decir a la gente de reacción en cadena, de derecha a la flecha. La neta, la mayoría de los partidos, muy malitos. La justificación para los oficialistas es que son 140 días de parón y que tengamos que aguantarnos y tranquilos y que poco a poco ir agarrando ritmo. Pero la realidad, que creo que es lo que se exhibe en esta primera jornada, y bien lo habías dicho en distintos espacios, que ahora no me sale con otra situación, es que hay cuatro equipos que van a competir, se le puede llegar a meter ahí en distintos espacios. Para mí, no, bueno, sí, yo me sumerio, se me olvidó uno, ¿eh? Tijuana, por ahí a lo mejor con asterisco, pero está clarisísimo que es América, Monterrey, Cruz Azul y Tigres. Bueno, León. 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 León es el que se me olvidó desde un inicio. Y la verdad es que lo volví a ver el sábado por la noche, lo volví a ver el ritmo que traen en este equipo que es, porque todo el mundo habla de Cruz Azul, insisto, ¿eh? Pero pocos le dan la valía que tiene el equipo de Ambrís. Y lo que se vio en el segundo equipo fue un baile a Chivas, ¿eh? Fue un baile, pues, que no metieron goles porque muy malos para definir, pero la realidad es que este equipo... Pero un jugador, ¿eh? O sea, malos para definir un jugador, que es lo alarmante para León. O sea, si Mena no va a andar, ¿quién les va a hacer la cuota goleadora que suele tener este equipo? Gigliotti, ¿no? No sé, no sé si vaya a funcionar. Pero bueno, Mena va a... A ver, Mena no va a fallar estas otra vez. Mena lleva un año futbolístico desde que fueron líderes que no se encuentra el ecuatoriano, ¿eh? Desde que le dio miedo aquí a final contra Tigres... Contra Tigres, ahí lo perdimos a Mena. Se volvió a desaparecer con León. Ahora, hay que decir también de León y sin abarrito, por un error también de temas protocolarios, ¿eh? El protocolo sigue siendo una auténtica mamarrachada y que acabábamos de ver el tema de Antuna, en donde hay jugadores de Guadalajara que están ya muy preocupados porque habían vendido el tema de asintomático de Antuna y como la esposa, además de que ella se grabó en un video, ella compartió una foto y un video de Antuna pasándola muy mal. Una foto que se ha viralizado mucho desde temprano el día de hoy, que está acostado, bajándose la fiebre Antuna. Y esto ha preocupado a jugadores de Guadalajara. Entonces, no es asintomático, Gerardo. No es asintomático. No es asintomático. Uriel Antuna no fue asintomático. Pero es porque engañan. A ver, ¿quién manda el reporte? No lo sé. La Liga MX recibe de los equipos los reportes, ¿no? Es así. De acuerdo. No hay un inspector de la Liga en cada una de las casas de los jugadores ni en cada una de las oficinas de los equipos. Ellos hacen una serie de exámenes y mandan las pruebas de laboratorio a la Liga MX diciendo... Seguramente ahí sí ponen los nombres, ¿no? No sé. Juanito Pérez, positivo. Enrique Veas, positivo. Así tal, ¿no? Y de repente, pero son asintomáticos. Para ser asintomático quiere decir que no tengas ningún síntoma. Exacto. Hasta donde yo me quedé la definición de asintomático. Cuando suben una fotografía de un hombre que se está bajando fiebre, pues quiere decir que sí está teniendo síntomas. De acuerdo. Y esto es una mentira y están engañando. ¿Quién engaña, la Liga o Chivas en este caso? ¿Quién es el que mintió en este lugar? Yo creo que de nueva cuenta regresamos al mismo tema de no ejecutar bien un protocolo. Porque la Liga, ¿en qué momento no lo hacen? Decirle a Chivas, Chivas, aquí está esta información. Qué bueno que tú me mandes esto, pero hay otra. Yo tengo que avalarlo. O sea, al final del día la cabeza, por más que tenga cada entidad cada club, hay una sola cabeza. Y ahí sí es donde yo creo con Luis. El tema de estarlo checando, estarlo revisando. Por ejemplo, lo de Navarrito. O sea, no es un error a lo mejor de León. A ver, ¿dónde están las pruebas? Chivas viaja con, no viaja con Siento Más, viaja y le dicen que el resultado es positivo. Cuando ya está ahí, dices, ¿cómo? Están las imágenes de Navarro bajándose el camión. No, espérame, pues tú estás positivo. Error, error. Y luego, de pronto lo de Chivas, que no es por justificar, pero también habrá que revisar esto. O sea, Guadalajara no compite contra León porque le dan un baile. Cierto. Claro que le dan un baile. Pero Chivas pierde sus mejores elementos, o por lo menos los que mejor tuvieron fútbol en la pretemporada, con la pelota en los pies, como fue lo de Fernando Beltrán, como fue lo de Alexis Vega. Y no juega. Por eso, Enrique, pero eso es lo de menos. Porque hay un descontrol. Hay un descontrol en el fútbol. O sea, bajó de nivel Chivas. Sí, sí bajó de nivel. Es lógico. A ver, Mazatlán no juega a las diez de la noche. Pero tú es que querías que jugaran con los cuatro contaminados. Por eso, Gerardo. Mazatlán juega a las diez de la noche contra Puebla. Mazatlán llega, no saca los puntos ahora con esta rivalidad que traen en redes sociales, que si, que si, que las sana distancia, no sé qué, que si Morelia se convirtió en tal. El partido de Puebla, hoy lo gana Puebla. Mazatlán es favorito para ganar el partido contra Puebla. Lo termina ganando Puebla sería por un, porque hay una correlación, igual que le pasó a Necasa, de los jugadores que no. Y a Juan la próxima semana, la América tiene cinco fuera. Y la siguiente semana Cruzul tendrá siete, y a los otros tendrán ocho, y así, y a los otros tendrán dos. Hay que, si se va a jugar, así se va a jugar la liga. Claro. Ahora, el tema es que es el mencionar los nombres, porque es hasta que el futbolista en cuestión o el directivo entrenador decide. Se ha hablado de Mazatlán mucho, ¿no? Que uno del staff técnico está ahí. Entonces, tienes que esperar a que llegue el partido, revises la cédula del juego, y veas quién es, o al ser asintomático. No, 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 yo creo que, Luis, yo creo que esa información la tiene la Liga MX y de inmediato se tiene que aislar a esos jugadores. Por eso se pospuso el partido, porque tenían que tener una prueba más contundente, porque fue de las pruebas rápidas, después vino de las pruebas normales, ¿no? Por eso se pospuso el Juárez, por eso se pospuso el de Mazatlán. Entonces, lo de Fernando Navarro sí es un error de protocolo, por supuesto. Por supuesto que lo de Fernando Navarro es un grave error, pero es un error, me parece, de falta de comunicación interna también, porque si uno está... A ver, el flaco Tena dio positivo, Antuna dio positivo, no fueron al Acron el sábado, ¿no? Eso hubiera sido terrible. El Fernando Navarro sí. Que los equipos, y es en general, los laboratorios que realizan estas pruebas no se están dando abasto, y es un tema ahí del por qué las pruebas están llegando sobre la hora. Ese es un tema, ni de la Liga, ni de León, ni de Chivas, un tema en general del sistema de salud público y privado de nuestro país. Por eso, pero ¿a qué le vamos a hacer caso? ¿O a qué le va a hacer caso la Liga? A las pruebas rápidas que vemos que tienen ya hasta cierto punto un margen de error, porque sí ha habido margenes de error, ¿no? Cuando Cruz Azul se dijo que había quince de cuántos y no eran tantos. Después en América tenía quince de cuántos y se armó un escándalo la semana pasada y fueron dos, ¿no? Dos. ¿A qué le va a hacer caso la Liga? ¿Le va a hacer caso a las pruebas rápidas? ¿Le va a esperar las pruebas? No hay un... Ahí es donde está fallando el protocolo, según yo. No hay como una fecha determinada. A ver, la jornada uno tienes que hacer las pruebas el día tal para que estén el día tal, ¿no? La jornada dos tienes que hacer las pruebas el día tal para que estén... A ver, mañana van a... Hoy juegan, están jugando equipos, mañana va a haber más equipos y la jornada arranca el viernes. Yo sé que es un acuerdo verbal entre los equipos, entre los directivos, que tú veinticuatro horas antes del partido, veinticuatro horas antes del partido, debes de entregar tus pruebas. Y si tienes cinco o más futbolistas positivos a COVID, tienes la posibilidad de reprogramar el partido. Es un acuerdo no escrito. Está bien, reprogramarlo, ¿cuándo? O sea, cinco días son suficientes, diez días son suficientes, quince días son suficientes. Es lo que no... A ver, sus acuerdos no escritos tienen que ser claros porque no se sabe. A ver, con cinco, está bien, el número ya lo tenemos. Son cinco que tengan COVID. Ok, ¿cuándo vuelva a jugar Juárez, por ejemplo? ¿A los cuatro días, es correcto? Sí, que esa es la gran pantomima de esta historia, ¿no? Que hoy San Luis y Juárez jugaron una postergación del partido de jueves a lunes. Exacto. Porque no estaban, que se supone... No hay una correlación. Pero Enrique, eso se supone que era porque no habían tenido los resultados, digamos, de laboratorio y fue de pruebas rápidas, ¿no? Por eso pidieron unos días. Pero ya nadie más ha hablado de Juárez, No, está complejo, está complejo. El arranque de la liga sí pintó y yo nada más sí poder decir que el caso, por ejemplo, de Pumas, yo en este mismo espacio les dije que lo de Talavera era un acierto y bueno, hoy nada más quiero mofarme porque tenía toda la razón. Talavera le terminó dando puntos contra el pichicatero Querétaro, pero gracias a Tala los Pumas sacan tres puntos, Pumas va a estar en la liguilla y en gran medida es por esa contratación de Alfredo Talavera. Nada más lo quería decir rapidito así de cachetito, ¿no? No vino el ego de Beas hoy. Toquecito, es que qué fácil es estar golpeteando nada más al tema de directiva cuando les hacía falta un portero y terminó, digo, estamos analizando la jornada uno, también sabemos hablar de fútbol cancha, hay un par de atacadas de Tala que le dan tres puntos a Pumas pero nadie dudó de la capacidad de Talavera, yo lo puse por escrito incluso, tuve el valor de hacerlo, no como tú de que después escondes la mano cuando tiras la piedra, el tema no es Talavera, el tema no es ese, el tema es cómo Pumas, un fabricante de futbolistas, lleva un jugador de 37 años porque no han podido ser capaces de sacar un portero de calidad de su cantera cuando tienen 10 mil porteros en su cantera, ese era el cuestionamiento, si quieres enredarlo y tener la razón porque eres el más chingón, los chingones, eres el pitonizo número uno de este país, tú sé el pitonizo número uno y no pasa nada, a mí me sigue pareciendo una vergüenza que los Pumas con Jesús Ramírez tengan que comprar o tengan que pagarle un portero de 37 años cuando la cantera tiene que tener cientos, pero bueno, cada quien, hoy no había y hoy esta contratación de Tala va a permitir que Pumas se metan repechaje, se metan repechaje, conoces a los porteros, ¿sabes quiénes son? ¿los has visto jugar? No. No tienes ni idea, entonces, ¿cómo vas a decir lo tienen? ¿Cómo sabes que no tienen? ¿Cómo sabes que no tienen? Porque si no le dan la oportunidad a todos los cuerpos técnicos. Los que están ahí son mancos, son cojos. Enrique, te voy a dar una sugerencia, en verdad, y sé porque también eres un estudioso, porque la historia también es importante de cómo es Pumas, cuando fueron campeones en la época del ingeniero Mabub, con Hugo, en la época de los noventa, y si quieres vete más atrás. Nunca hicieron esto. Hasta la última, Luis. Nunca hicieron esto. Hasta la última, eh. Mira, traer a Talavera, la calidad, 37 años, traer a un futbolista de 26 años del ascenso, traer a otro futbolista de Monterrey, eso no es Pumas. Te pongo tres ejemplos, no es Pumas, no lo es. No, no lo es. Alguien está traicionando al interior lo que es la filosofía de Pumas. Discúlpame, y revisa la historia. ¿En qué momento si Pumas cuando fue campeón actuaron de esta manera? Y no lo vas a encontrar. No, no, no. De hecho, el último campeonato del 2011, el equipo estaba formado por seis de la cantera, por tres extranjeros, y uno más que no era de la cantera, me parece. Muy bien. Siete, siete, siete. Y en la semifinal esa que tanto han olvidado los defensores de Jesús Ramírez, cuando los masacró el América, sí, con los errores de un portero, de acuerdo, pero también Adolfo Ríos también cometió errores muchísimos en una final contra América y no fue recordado como el traidor de los Pumas, pero para nada. y Bernal, y Picolín. O sea, que yo creo que todos cometen errores del fútbol, todos. Pero Talavera no. Hace unos días. Pero Talavera no. Talavera no. Talavera no. Espérate. Espérate. Oye, veas que ya también te dedicas a representar jugadores o qué. Seguro. Y Talavera no. Solamente poner que su agenda a veces parece que está muy cargada solamente para mirar. No, es que hay argumentos. No, no, no. Estamos de regreso en Reacción en Cadena, señores, señores, amigos, amigas, amiguitos y amiguitas y un saludo a todos los de Mercadotecnia que nos están viendo con mucha atención. Entramos a la franja que más le gusta Gerardo Velásquez de León en donde Reacción en Cadena se convierte en un híbrido de la televisión de 1982 en donde iniciaron las secciones en donde no solamente era hablar por hablar antes había mesas de trabajo y hablaban y hablaban y hablaban y de pronto alguien dijo no, en Chapultepec 18 hay que hacer secciones y se convirtieron en secciones comercializables, secciones más para la audiencia así que aquí comienza sin discusión así que paren oreja, presten atención, pongan los ojos en la pantalla. Gerardo Arteaga jugará en Bélgica el canterano de Santos Laguna Gerardo Arteaga se convertirá en el cuarto mexicano en jugar en Bélgica al convertirse en nuevo jugador del Genk, el defensor que jugó su último partido como lagunero el pasado sábado ante Cruz Azul fue vendido de manera definitiva al Genk sin embargo Santos se quedó con una parte de la carta al jugador buena noticia Arteaga debutó con Santos en 2016 y desde ese momento participó en 107 partidos con la institución de Torreón va al futuro al futuro de México Arteaga a uno de los proyectos que por cierto mejor trabajan como semillero del fútbol y para muestra en la selección de Bélgica Gerardo Velázquez de León siempre será una buena noticia esa es la realidad es un futbolista con calidad que si lo van moldeando y lo van formando correctamente si puede destacar yo tengo la seguridad lo que no entendí es en tu texto de 1982 cuando dices va en compra definitiva ¿a poco hay compras indefinidas? a ver te voy a decir una cosa si tienes una reclamación pública hay un correo que yo se los puedo pasar con mucho gusto es emmanuel arroba la barra punto MX ahí pueden llegar es como cuando dicen la bola de incautos e inmaduros en la televisión el lleno total pues ni modo que haya llenos parciales ahora si sabías que no hay compras definitivas no hay compras en donde tienen que comprar ciertos exacto y no se hace definitiva y también no es para Luis Castillo que seguramente lo está escuchando con atención en esta sección no hay lapsos de tiempo hay lapsos nada más porque el lapso quiere decir tiempo bueno pero también puede ser un lapso espacial también pero no de tiempo porque hay dos hay dos formas en las que no de tiempo en las dimensiones estructurales de nuestro pensamiento espacio tiempo y hay lapsos espaciales y lapsos de tiempo pero bueno evidentemente no tienes toda una capacidad o para los narradores de la Octave Sports que son muy malos la mayoría entre Luis Castillo en las afueras del área tampoco existe es en las inmediaciones del área porque no hay adentros ni afueras pero bueno está bien seguimos con Sin Discusión La Juventus es campeón de Italia no importa en qué año leas estos Juventus conquistó este domingo el título de la Serie A por 36ª vez en su historia digo la han quitado dos de forma oficial por los arreglos de las temporadas la novena consecutiva al derrotar como visitante 2-0 a la Sampdoria Cristiano Ronaldo que anotó el 1-0 y propició el segundo logro por cierto del trofeo italiano tras la Serie A y la Supercopa del año pasado con la victoria ante la Sampdoria la Juve alcanzó una ventaja de 7 puntos sobre el Inter con dos jornadas por ser disputadas y con esto la Vecchia Señora se convierte de las 5 boligas más poderosas el que tiene la racha más importante de títulos consecutivos con 9 nadie para al equipo de por hoy de Sarri Gerardo Velázquez de León la verdad es que el fútbol italiano es una vergüenza la falta de competitividad porque lo mismo pasa en España no no en España si hay una competencia por lo menos de dos equipos aquí no hay ni de dos equipos es una Monserga los últimos años de la liga italiana la gana la Juventus de una manera muy sencilla es como como pues ya una película vista que realmente no tiene maldito interés o sea la serie ha ido en decadencia eso es la verdad y esto a mí no me parece que sea tan buena noticia para una liga que ha intentado sobrevivir en los últimos tiempos a base de otro tipo de espectáculo ya no tan cerrada con más goles pero con menos inversión o sea ya está en el cuarto quinto lugar de Europa en cuestión de inversión la liga italiana y esa es la realidad gracias a que los equipos que tienen dinero como la Juve pues sigan ganando y ganando y ganando y ganando la verdad es que no van a competir nadie más de todas me hacen unas filosofías tácticas en Italia pero se ve que no tienes la maldita idea de quién es hoy por hoy son los técnicos y vas a agarrar tu celular a ver quién es el técnico del UDIMESE de la Sondoria yo te voy a contar una anécdota de la serie cuando yo narraba la serie hace muchos años había partidos a las 7 de la mañana y siempre dije que yo nunca me iba a quedar dormido en un partido de fútbol narrando y te lo juro que ya te lo juro que me quedaba dormido perdieron los Wolves aunque aún tienen esperanza este domingo el equipo de Raúl Alonso Jiménez fue derrotado 2 a 0 por el Chelsea en Stamford Bridge resultado que los relagó en la séptima posición de la tabla en la Premier League con ese resultado los Wolves estarían fuera de la Europa League sin embargo queda una última opción bueno de hecho son un par de opciones para que pueda jugar torneos europeos si el Chelsea derrota al Arsenal en la final de la FA Cup de rebote le cedería su puesto ya que por reglamento los Blues tendrían que jugar la Champions y no podrían disputar al mismo tiempo la Europa League pero evidentemente el Wolverhampton también está jugando la Europa League en dado caso de ganarla podrían estar participando en la Champions League si ganan la Europa League le quedan dos opciones le quedan dos oportunidades digo dos oportunidades que pondrán en juego el futuro de Raúl Jiménez esa es la realidad si van a Europa se quedará seguramente con el Wolverhampton si no van a Europa van a vender a Raúl Jiménez eso es como ya muy sabido yo creo que sí pero depende qué torneo por eso que yo quería poner el último punto que no lo redactó Emanuel García si el Wolverhampton es campeón de la Europa League es muy complicado pero si es campeón van a jugar la Champions y ahí se quedaría Raúl Alonso Jiménez si ganan Chelsea y entran en la Europa League de todas maneras creo que Raúl Alonso Jiménez tiene su camino definido o en Manchester United o en la Juve para buscar el décimo título pero sobre todo la Champions League Gerardo esta fue la gustada sección de sin discusión Flash 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 informativo al estilo Enrique Veaz y Gerardo Velásquez de León con Mauricio Castillo que es Gerardo el nuevo Gerardo Velásquez de León si te ves bien jodido Gerardo en la tele jodido tienes el Cucuflaiz aunque se enojen en Mercadotecnia regresamos bueno pues esta como que quiere hacerse famoso en México con este tipo de comentarios como muy golpeadores a Monterrey acá pero la realidad es que cuando llega a sus medios locales sigue siendo un porrista mira a mi lo que me gusta de esto es que el equipo de Monterrey debe de ser sí o sí y por cierto un fuerte abrazo a la gente de Monterrey que noche pasaron que día tan complejo ayer con el el huracán Jana también a la gente de Saltillo a la gente de Reynosa gente de la parte norte del noreste de nuestro país que la pasó en verdad muy pero muy mal y que viene una etapa de reconstrucción así que un fuerte abrazo a todos ellos sin caer en el lugar común como suele decir Gerardo una tierra de mucho trabajador así que ojalá que le den rápido la vuelta porque sí fue desastroso lo que vivieron la noche de ayer cuando vemos nosotros lo que hoy tiene el equipo de Monterrey el compromiso más allá también del tema Tigres es ser protagonista y cómo tiene que ser protagonista si André Pierre Guiñá así como llegó un momento en donde Cristiano Ronaldo y Messi traían una batalla constante de que si uno metía tres goles acuerdan al día siguiente llegaba y también hacía Hatrik el otro ojalá ojalá que Monterrey sí se cuelgue a esta competencia y que no jueguen en otro ritmo me encantaría ver a Monterrey si Tigres gana 3-0 a Necaxa pues que mañana Monterrey le gane 4-0 a Toluca eso es lo que me gustaría ver de Monterrey no, pero 4-0 le va a ganar ojalá debería Gerardo a ver Toluca tú decías hace rato cuando arrancaste hoy el programa arrancó así Querétaro Atlas Toluca yo no sé si Toluca esté tan bajo de nivel como estos habrá 6-5 clubes que de plano cada que los enfrentes habrá que meterles de a 3 o 4 goles no sé si Toluca sea de estos Toluca sí va a estar peleando por llegar a la a los 12 por lo menos seguramente o sea no lo veo yo ahí como como el Atlas ni lo veo como como Pumas yo sí lo veo Gerardo o sea se ve que no has visto un partido de Toluca en el último año y es un equipo todos nos vamos por el tema de Chepo de la Torre porque tiene al Chepo pero revisa y el plantel yo me atrevo a decir que Bravos de Ciudad Juárez que Atlético de San Luis tiene mejor plantel que Toluca tiene mejor vamos al tiempo pero me parece que no está en el nivel de Gallos Blancos me parece ahora lo de Monterrey es cierto lo que dice Elio si lo salvó la pandemia si lo salvó la pandemia porque un equipo que iba en el último lugar de la tala después de haber sido campeón de no haber ganado un maldito partido en la temporada con el presupuesto que tiene Monterrey si era para cuestionar al técnico si lo salvó la pandemia como lo salvó a Miguel Herrera también en el América Gerardo pero hace 8 meses de estar eliminado los hizo campeón de liga si también hace 15 años donde se hizo campeón bicampeones Hugo Sánchez a los Pumas pero no se habla del pasado se habla del presente no no pero no estamos hablando del pasado estamos hablando de una gestión presente no del pasado de una gestión no no porque es la actual si es el pasado Luis no a ver pero estamos analizando su gestión Monterrey fue campeón hace 8 meses por eso pero es parte de una gestión Gerardo digo 7 meses o sea es parte de una gestión discúlpame ok y se le permite entonces estás otra vez como los solapadores de todo Monterrey como son todos en Monterrey igualito deberías ir a vivirte a Gonzalitos no bueno pues es que fueron campeones sí pero no ganaron un maldito partido un equipo que cuesta más de 90 millones de dólares ¿y? ¿cómo que y? pandemia ah entonces son los mediocres no no son mediocres pero analiza o sea a ver este ¿tú crees que la esta fobia que tienes contra Mohamed ¿tú crees que Gonzalo estaba tranquilo con el paso que llevaba Monterrey antes de la pandemia? ¿tú crees que David estaba tranquilo? ¿tú crees que estaban contentísimos de haber no se cuestionaron a Jor en algún momento en su interior decir nos equivocamos trayendo a Mohamed de nuevo? ¿equivocarse cuando los hizo campeón de liga Gerardo? ¿y cuando los dejó en el último lugar de la tabla? ¿sin ganar un partido? a ver un equipo de estos perdóname si quieren dar un paso hacia ser un equipo importante categórico en el fútbol mexicano y de grandeza tienen que no permitir estas mediocridades porque esto es de los gallos blancos esto es de Juárez esto es de equipitos no 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 a ver no ganó un partido no ganó un partido ni comparar en verdad esta fan de golpear a Mohamed Monterrey tiene que ganar mañana y tiene que ganar el próximo fin de semana y tiene que ganar siempre porque Monterrey es de los equipos que están diseñados para eso Gerardo ¿aún no arranca el campeonato y ya estás golpeando a Mohamed? no yo estoy golpeando yo estoy hablando del pasado lo que pasa es que para ti el pasado no existe y ya arrancó y ya arrancó el campeonato y siguen golpeando a Chicho Ramírez y ganaron los Pumas y ya arrancó el campeonato y Cruz Azul está jugando como la Juve de Italia y como el Real Madrid de España y sigue golpeando al Cruz Azul de hoy en ocho hay un partido maravilloso Leo Monterrey y la Chofis López acaba de echar un par de tostadas con sus carnitas arriba y sigue golpeando a la Chofis López y además se va a echar de postre una jericalla y sigue golpeando a la Chofis López y no estoy siendo solapador de la mediocridad y se va a tomar un café de estos azucarados y sigue golpeando a la Chofis López y va a desayunar un pedazo de torta con nata y con un chorizo con huevo y sigue golpeando a la Chofis López y va a comer cuatro tortas ahogadas y sigue golpeando a la Chofis López pues que coma una polla con dos huevos y ya que se quede callado ya tranquilo pero el tema es cuando tú solapas la mediocridad eres parte de la misma no 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 ¿cuál mediocridad? a ver no ganar un partido un equipo a ver el equipo más no arrancar Gerardo ¿cuál es el equipo más caro de México? de acuerdo Monterrey Gerardo a ver el fútbol se basa en estos días Luis de verdad y hay que aprenderlo se basa en las cotizaciones de los futbolistas en lo que son los niveles competitivos por eso la Juventus lleva 400 años seguidos siendo campeón por eso el Madrid y el Barcelona pelean siempre por eso el Bayern y el Bayern pelea siempre por la Bundesliga y gana siempre la Bundesliga y por eso en Inglaterra el Manchester City el Manchester United y el Chelsea son los equipos que siempre están el Liverpool porque le meten dinero porque compran los mejores futbolistas el Monterrey tiene de los mejores futbolistas de este país ¿sí o no? de acuerdo pero ya estamos juzgando sí confirmado no ganaron el campeonato es pasado lo acabas de decir Gerardo tú mismo te contradices es que es pasado el campeonato yo te refuto es pasado esa clausura 2020 yo lo que estoy diciendo es que lo salvó lo salvó la campana lo salvó el COVID porque este técnico no debe este técnico se ha acabado perdóname Luis Gerardo el gobierno no existe el gobierno no existe a ver escúchame este equipo no se puede permitir que vaya un entrenador aunque sea campeón en diciembre y que al siguiente torneo no gane un maldito partido porque no sabemos si no iba a ganar alguno o si iba a ganar alguno tenemos la duda pero de que no iba a la liguilla no iba a la liguilla no iba a la liguilla y eso sí es un reverendo fracaso por un equipo de 90 millones de dólares perdóname yo sí creo de acuerdo es un fracaso bueno ellos mismos lo saben Gerardo ellos mismos lo saben claro que lo saben si hay un club y así lo dijo Elio y por eso está este debate el único club que le combino el tema de la pandemia fue a Monterrey en términos deportivos que no se vaya a malinterpretar no y a la América también a la América si tampoco hubiera si no hubiera sido campeón Miguel Herrera no lo renuevan y ahí hay Gerardo si no hubiera sido campeón de América no renuevan a Miguel el único que no quiera a Miguel Herrera en América eres tú por Dios hombre el dueño del equipo está feliz con él ajá por eso Leal lo regañó por no ponerse cubrebocas por eso ya lo regañaron una vez una cosa es que te llame la atención y es válido pero de que el señor dueño del club América está feliz está feliz tienes el testimonio ponlo tú que tienes comunicación directa con él ponlo con quién tú debes de saberlo está feliz o sea yo sé que Enrique no está feliz con la Chofis López porque se la pasa y cuando hablo con él de manera personal me dirá la Chofis López usted quién sabe qué quién sabe qué quién sabe cuánto o sea me están reportando antes de ir a pausa que después del sauna que estuvo 40 veces en su sauna y se acaba de echar tres de buche y dos de nenepil ajá ¿cuál es el nenepil? a ver ¿cuál es el nenepil? tienes de comer en la pausa no sé cuál es el nenepil pues qué ignorante eres regresamos de regreso señores y señores porque tú sí porque XC2 ha regresado a la pantalla ya regresamos con Adal Ramones como que tiene una influencia Manuel García de telehit yo no sé por qué de ese antiguo telehit oye te sientes René casados en esa época de XC2 ¿verdad Gerardo? no tengo pelo güey pero Gerardo creo que esta es la mejor sección que hemos tenido en nuestro regreso democratizar los contenidos saber que tú en tu casa puedes ser parte de Reacción en Cadena que tú con tus comentarios que tú con tu análisis puedes ser parte de este programa yo le abro el micrófono a la Chofis López para que le mande un comentario Enrique Veas no mejor a Eder López que manda su comentario que manda tu reacción hola hola que tal amigos de Reacción en Cadena mi nombre es Eder Sinedín López y les mando un saludo desde Guadalajara mi opinión sobre el tema de contagios en las grandes ligas es que el MLB se equivocó en no concentrar toda la temporada en una sola ciudad como si lo hizo la NBA y la MLS el que los equipos tengan que estar viajando y hospedarse en distintos hoteles los expone mucho a contagiarse a pesar de esto creo que el show debe continuar si bien durante toda la campaña veremos a muchos jóvenes cubriendo el tema de los contagios cada equipo debe acoplarse a esta situación ya que no nos pueden dejar un año completo sin el mejor béisbol del mundo saludos me sorprendió su análisis sorprendió sí muy bueno muy bueno no le importa maldita la cosa a la gente más que a él y a su familia pero bueno a ver los Dodgers arrancaron perdiendo la serie dos juegos a uno mis mis narrojas de Boston tú decías me platicabas y estabas emocionado y extasiado de la manera como fue la experiencia televisiva del béisbol no sí pero no no vi el partido completo nada pero bueno fue una buena experiencia para la gente que le gusta el béisbol cuando vamos al béisbol ves ni dos entradas seguidas no yo voy al bar o sea la neta yo en el béisbol voy al bar y a comer y a esa es la verdad eso es la neta el lugar de ir a comer a un lugar caro prefiero ir al béisbol me siento un rato un jocho un jocho un sobrero nacho tengo un sobrero tengo un sobrero nacho de los Dodgers mañana voy a salir con el sobrero nacho de los Dodgers bueno vamos a una pausa todo padre su comentario manden manden su reacción estamos de regreso ya nos vamos recuerden el sábado tenemos la final de la copa portuguesa a través de MBS de televisión estaremos con un especial y bueno pues mucha presencia de jugadores muy conocidos en México 2.15 de la tarde Porto contra Benfica la final de la tasa de Portugal ¿qué es tan mamila? se llama copa de Portugal pasado Portugal hay que dar la marca oficial le pagan está bien el sábado los escucharé su portugués a ver si es cierto que son más faroles pero bueno vámonos vámonos